Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. Claro Brasil anunció que en lo que resta de 2017, modernizará 9.000 antenas con tecnología 4.5G. Hasta el momento, Claro es el único operador en ofrecer esta tecnología en el país. El regulador autónomo de las telecomunicaciones en México, el IFT, anunció que será presidido por la comisionada Adriana Labardini debido a la falta de presidentes en comisiones legislativas para elegir al nuevo titular del regulador. Virgin Mobile anunció la venta de sus operaciones en Perú al operador Incacel. Virgin duró un año en el mercado y había firmado un contrato de arrendamiento por cinco años con Telefónica. La Fiscalía Nacional Económica de Chile aprobó la concentración entre las empresas AT&T y Time Warner, controladora de Chilevisión y CNN Chile, sujeta a medidas de mitigación por su relación vertical. Las suscripciones móviles LTE en América Latina alcanzaron los 159 millones al segundo trimestre de 2017, 23% del total de conexiones móviles según 5G Américas. Se espera que al cierre de 2017 este número alcance los 198.6 millones. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas